Las costas del Pacífico Sur dependen mucho de la Armada de Chile y ASMAR para su seguridad y desarrollo. La Armada protege la soberanía nacional y la ruta marítima, enfrentando amenazas como el narcotráfico, las pescas ilegales. Y ASMAR, con sus bastilleros en Altaicahuano, Valparaíso y Punta Arena, construyen y mantienen los buques de la Armada, asegurando su operatividad, que es muy fundamental en la actualidad tener los buques operativos. En tiempo de paz, la Armada participa en misiones internacionales y colabora con otras armadas, mientras que ASMAR impulsa la industria naval chilena y genera empleo muy importante también en emergencias. Ambas instituciones brindan asistencias humanitarias rápidas y eficientes, y juntos defienden la soberanía marítima de Chile, y promueven su desarrollo y seguridad, reflejando la determinación del país en cada misiones y en cada buque construido. El día de hoy, gente, tenemos un videazo para reaccionar, se los dije el otro día que lo iba a reaccionar, así que tuve que hacer modificaciones porque estos dos videos que estuve reaccionando anteriormente, que eran del ejército, tenían mucho derecho de autor, la verdad tenían mucho derecho de autor. Este, un video que era de 20 minutos, quedó de 15, porque al final, cuando lo subo el video no pasa nada, pero a los minutos, como que se detecta todo, no sé por qué pasa eso. Quiero modificarlo, por lo menos sacarle las músicas que tienen derecho de autor, y es imposible, te recorta todo. Así que hoy ya me prevení, le saqué las músicas, le puse música que habitualmente uso, así que nada. Espero que le guste, gente, no olviden dejar su me gusta y suscribirse, que eso me ayuda un montonazo. Y acá estoy tomando un matecito, un cafecito fuerte, fuerte, porque está friazo, friazo. Bueno, y antes de empezar, le comento que este video va de la construcción naval, y el desafío del presente y el futuro de la Armada de Chile. Un video muy interesante para conocer entre todos. Daría doble el audio, pero ya... Aquellos países que emprenden en la construcción naval, son países que a la larga terminan siendo países desarrollados. España, con un astillero similar al astillero que tenemos nosotros, las manos, los astilleros y maestras de la Armada, emprendieron hace algunos años en la construcción, y finalmente son países que ahora exportan los productos que ellos mismos fabrican. En su historia, Asmar, ha construido más de 100 artefactos navales de todo tipo, donde efectivamente, como dices tú, prácticamente más de 50 son buques propiamente tal. Y en este sentido, nosotros, o yo quiero destacar, que prácticamente, el 100% de las unidades marítimas que tiene nuestro país, han sido construidas en Asmar. Y más del 83% de las unidades de superficie son construidas en Asmar. Mirá para un periodista que decía que Chile no construía nada. ¡Ustedes, santísimo! Más de 100 buques construidos en Chile, tranquila, flota casi 100%, o sea, 100% chilena. Nada más, tomá, la tenés adentro, amigo. La Armada está muy interesada en desarrollar el nuevo Plan Nacional Continuo Construccional. Ya esto creemos que va a contribuir al país, va a traer mucho trabajo a la industria nacional. Ya se van a implementar tecnologías que van a quedar en Chile, y gran parte de la inversión que se va a utilizar en estos proyectos queda en Chile. Esa es la gran intención de construirlo, que es en Chile. La capacidad adquirida a través de la experiencia fue fundamental. Al participar el personal en cada una de las fases productivas, considerando que este era un proyecto de más envergadura, más complejidad, se tuvieron que abordar distintas dificultades, más tecnológico. Lo que sin lugar a duda le permite a Asmar enfrentar nuevos desafíos, proyectos aún más complejos, en el futuro no muy lejano. O sea que tomaron como ejemplo a España. Sí hay un gran potencial. Claramente que todos estamos esperando que Chile empiece a construir sus propias fragatas. Pero yo creo que el gran objetivo que tiene hoy en día la Armada de Chile y Asmar es construir buques multipropósitos. Una vez culminado con eso, creo que ahí se iban a arrancar con las fragatas. Creo que se había hablado de la tipo 31, de empezar a construirlo en Chile. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya se habló. En Chile es el rompehielo más grande construido en un astillero de América del Sur. Un buque de 10.800 toneladas, un buque complejo, con una cubierta completa para científicos, para la exploración científica y para la penetración hacia la Antártica, a lugares donde nosotros no hemos llegado. Y el 3 de julio es el comisionamiento, ceremonia que se va a realizar en Asmar Talcahuano, donde el buque es entregado a la Armada de Chile por Asmar. Y posterior a eso, el buque tiene un periodo de entrenamiento, que se va a realizar una parte en Talcahuano, y posteriormente va al Paraíso. Estaría navegando al Paraíso en el mes de septiembre. Y en el mes de diciembre estaría iniciando su desplazamiento a Punta Arenas, que hace su puerto base, en la tercera zona naval. Y lo que se espera es que en enero del año 2025, realice su primera comisión antártica, que va a ir de la mano además con las pruebas de hielo del buro. Es un buque que tiene tecnología de último nivel, está desarrollado y pensado para ser amigable con el medio ambiente, para cumplir con toda la normativa que se espera de un buque que va a navegar en la Antártica, que tiene unas exigencias bastante altas. Además tiene la capacidad de permitir trabajar con científicos que van a ir a ordo para investigación de distinto tipo, también todas relacionadas con la Antártica, y el apoyo logístico a las bases tanto nacionales como extranjeras que puede prestar. Viste que muchas veces se habla de la contaminación de los buques y todo eso. Claro, porque dice que una gran parte de la contaminación viene de los buques. Me llama mucho la atención de que a veces quieren hacer que los buques de guerra sean ecológicos cuando van a tirar un misil que van a contaminar un montón de cosas. Así que no sé hasta qué punto un buque de guerra ecológico creo que no tiene mucho sentido en sí, porque a la hora de largar un explosivo te contamina cuánto. Esta plataforma ha sido desarrollada en conjunto con expertos nacionales e internacionales y marca un hito significativo en la construcción naval en Chile. Y va a incrementar significativamente las capacidades de la Armada para operar en climas extremos como el de la Antártica, en el desarrollo de sus roles científicos, logísticos y de salvaguarda de la vida humana en el mar. No puedo dejar en este punto de agradecer el sacrificio y el talento que ha aplicado cada uno de los trabajadores de Antártica. Sin duda, sin ello, no habríamos llegado al punto donde estamos hoy. Desde la concepción del proyecto hasta su construcción, para asegurar que entreguemos un buque que cumpla plenamente con sus capacidades al servicio de la institución. Y en paralelo hemos iniciado el proceso de construcción de los primeros dos buques multipropósitos para reemplazar las viejas barcazas que tenemos en funcionamiento, las barcazas Batral, que son de la época de los años 80, que son buques que van a tener 50 años. Así que estamos con el primero de los dos buques en un proyecto de cuatro. Ya en la grada de lanzamiento va con aproximadamente un 15% de avance en la construcción. Estos buques tienen una capacidad, o su objetivo principal es el transporte de carga y tropa en operaciones anfibias. Cuenta con una capacidad de poder transportar 22 contenedores, 11 camiones de la infantería marina de los grandes. Y sin duda va a otorgarle a la marina una capacidad bastante importante en términos de transporte anfibio. Por eso yo le he llamado Plan Nacional de Construcción Continua, porque en el fondo esto no puede parar. Terminamos el rompehielos, apenas cayó el buque. Pero seguro, lo importante, ¿no? Lento pero seguro. Y yo creo que después de que terminen estas construcciones, ahí van a arrancar con la fragata. Empezamos a poner los primeros bloques del proyecto Escotillón en la grada y la idea es que cuando este proyecto termine, venga el otro proyecto ya de chas, ¿no es cierto?, para un proyecto de 8, 10, 12 o lo que sea de buque para reemplazar nuestra unidad de la escuadra nacional. Ahí está, ahí está. Claro, y seguramente van a ser las tipo 31. Ese es el sueño y obviamente para eso estamos trabajando de manera intensa, de manera profusa y de manera muy responsable para que esto sea una tremenda oportunidad, no solamente para el MAS, sino que también para el país entero. La verdad que es muy lindo ver cómo un país va progresando, que le ponen empeño en que fuerzas armadas continúen progresando, que se puedan ir actualizando estos buques, vienen con toda la tecnología. Sabemos que Chile cuenta con el buque Cabo de Hornos, que tiene impresionantemente toda la tecnología, que ayudó un montón de veces en varias cosas. Estos buques que están construyendo ahora seguramente van a cumplir una función muy pero muy interesante y como muchas veces lo digo, para mí es mucho mejor que un país construya sus propios equipamientos, sus propias naves, sus propios armamentos, porque en sí, entre comillas, no depende tanto de otros países, más que de comprar las cosas necesarias que sí o sí tienen que comprar en otros países. Pero para mí es fundamental de que el país pueda construir, eso le da claramente una gran ventaja al país. Así que nada gente, quiero leerlos acá en los comentarios a ver qué opinan de este video. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Gracias por ver el video, les agradezco un montón y nos vemos en un video próximo. Bye bye, adiós. No olviden suscribirse, no olviden suscribirse, no olviden suscribirse,